No, no, loco, no, eso no da risa, no, no No, esto no dio risa, esto no dio risa, nada Pobrecito perrito, esto sí que no Esto tampoco debería darnos risa, eh Les digo, les aviso que esto tampoco debería darnos risa Qué bonito Perro salchicha, gordo, bachicha ¿Eh? Ok, no entiendo ¿Qué es ese ruido? Tiaguito, ¿qué te dije de jugar con mis herramientas? El mueble será nuevo, se lo compra a tu tío, Jorge, mira como lo de... Uy, pero qué lindo que está, vos hiciste eso, Tiaguito Ah, es que es asiático, ¿qué esperaban? Se va a infartar Se va a infartar Pobrecito, pobrecito Eh, le gustó Eh, le gustó Mira esa sonrisita Eh, le gustó No sé que hace esto en mí para ti, eh Ok, esto sí sé que hace esto en mí para ti Ay, qué bot Qué bot Podrá hacer lo que quiere la vida menos pizzeras Ah, ¿qué bot abraham abraham al directo abraham abraham porque no has vuelto al directo abraham al directo ayer hice nueve horas pero quiero otras nueve horas abraham al directo abraham abraham prende directo abraham abraham vas a prender bro pero porque llegó volteado what the fuck yasmín la rata era lingüini o que pedo disculpe caballero cuenta que se cae disculpe caballero y si la encuentro dormida de un zurdazo la despierto que caliente la de harina para que se muerce el muñeco ah bueno me no 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 en el tamaño del señor cucarachón no mames y sin dejar que en una sola gota de pintura que no sea en serio en serio todavía siguen usando ese audio soy ese no entiendo no entiendo es que viví se los juro ella podría hacer una película de thriller y todo eso con sus vídeos y se los juro no entendí no entendí en su no Oh shit Mi novia, mi novia Pero no lo sabe Chicos, mañana nos pasamos El telasto faz 2 ¡Lucharon tú! ¡Por qué te quedan atrás por un tú! ¡Lucharon tú! ¿Qué pedo? ¡What the f-!